Salvador se ha convertido en la capital que da cita a delegaciones de 44 países, 33 bancos centrales y 12 autoridades financieras que se reúnen para dialogar acerca de políticas de inclusión financiera, además de implementación de la economía digital y la experiencia Bitcoin. Miguel Catán, secretario de Comercio e Inversión de la Presidencia, destacó la importancia de acceso a productos financieros. Es importante que todos entendamos que no puede existir desarrollo y progreso cuando un país tiene más del 70% de la población sin acceso a servicios financieros. Si bien es cierto, nuestra población formal tiene una tarjeta de débito mediante la cual le pagan su planilla mensual, siguen sin tener verdadera opción a tener servicios financieros de calidad y con la prontitud que se requiere. La micro y pequeña empresa no pueden desarrollarse si no hay acceso a un crédito que permita tener todas las capacidades que nuestra población demanda. Por su parte, Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, destacó el compromiso de acercar a la población servicios financieros, esto como parte de la implementación de una política de economía digital. Estamos comprometidos en fortalecer de forma activa la inclusión financiera como una potente herramienta que nos permite acercar los servicios y los productos financieros a aquellos sectores vulnerables. Nos sentimos sumamente orgullosos de ser co-anfitriones para presentar nuestra experiencia y los avances en estos temas antes mencionados. Durante la reunión, El Salvador espera servir de ejemplo en políticas que ayuden a implementar las criptomonedas en otros países. Este encuentro finaliza el viernes 20 de mayo. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.